No te preocupes, mami, me traje la pijama más antisexy. Mata pasiones, total. Me traje la pijama más patapa... Mata pas... ¿Más pa' qué? Mata pasiones. ¿Sí? ¿No tienes un mameluco? De Winnie Pooh, de... ¿Qué tío? Ay, de Winnie Pooh. O de Kitty huele así, ¿no? Mi mami no me lo mandó, pero te lo tengo, te lo manejo. Tranqui, mami. ¿Por eso te pusiste esa pijama? ¡No! Porque vela roja ya la había usado. Esta está limpiecita, huele a suavitel. Tienes más pijamas que ropa. El litro que te echas tú, a tu ropa, de olor. ¿Eso, Vitel? Yo, mami, me vine. Pijamita. La más ñora que te entubiste... Claro que no, no es la más ñora. ¿Qué te pasa? Es la más juvenil. Hombre. La más ñora... Que te pudiste haber encontrado en tu primer día. La más juvenil. ¿Qué te pasa? De una manera que se rompa esta como la otra. ¿Como cuál? Como la que se rompió. Ay, sí, mi pijama... Padrísima. ¿Puede así? Tiene que romperse otra mejor. De un hoyito, sí, es un hoyote. A ti no te va a hacer caso la jefa, a mí porque ya me conoce. Llevo dos semanas seguidas aquí. Se hace así, mira. Jefecita linda de mi amor. ¿Podría usted apagar la luz? Con esa pijama, dijo, no hombre, qué vergüenza. Jefa, no me haga quedar mal. Jefa. No, fui yo. No. Fui yo. Mira, mira. Jefa. Jefa, prende la luz si quieres que se cambie pijama. Jefa, no. ¡Qué poca, jefa! Pensé que estaba de mi lado. Jefa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mi pijama es muy juvenil. Jefa, esta es niña de 12 años. ¿Qué es esto, jefa? En su primer día de suite, bueno, es su segunda semana, pero pues conmigo se trae la más ñora que se pudo haber encontrado. O sea, de esto un mameluco, ¿cuál es la diferencia, jefa? No es ninguna. ¿No le falta el mameluco que se tape los pies hasta acá? Jefa. Jefa, no apagues la luz hasta que se cambie la pijama. ¡Ay, déjala este! Jefa, no le hagas caso. Hasta que se cambie la pijama, jefa. ¡No! Por eso tienes calor. ¿Quieres que baje la temperatura? Por eso tienes calor. Por eso tienes calor. Ándale. Pues por tu bien, para que no sientes calor. Para que no sientes calor. Cabrón. Para que no sientes calor, es por tu bien. Jefa, apóyame atentito, ¿sí? No andes organizando con la jefa. No te sientes mucho porque eres el líder. Yo soy la primera dama. ¡Jefa! Te va a dar calor. Yo lo hago por ti. Te va a dar mucho calor. Jefa, si usted apaga la luz, yo mañana me cambio de pijama. No, no, mañana es mucho tiempo y faltan muchas horas. Jefa. Jefa. Me trajo el mameluco recortado a los pies. Me trajo el mameluco recortado a los pies. ¡Gracias! ¡Gracias!